Bailo de noche y sueño de día Ya que mi vida, hoy ya no hay en mi amor Hoy ya no hay en mi amor Hoy ya no hay Hoy ya no hay Hoy ya no hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!